La comisión de presidencia hemos visitado las nuevas instalaciones de policía municipal consistentes en cuatro despachos en los cuales se ubican los compañeros de tráfico y un gimnasio. En el caso de los cuatro despachos se ha recuperado un espacio que había en el patio interior y ahí se han ubicado los controles del ZAC, que hemos estado viendo cómo funcionan dentro de la comisión y los diferentes radares que existen por la ciudad, donde hemos visto un poco cómo se controla el tráfico también ayudados por el CECOP, donde también hemos hecho una visita al CECOP viendo un poco el reparto de cámaras que existen por Pamplona. En el caso del gimnasio es una petición que había por parte de los sindicatos policiales para mantener su forma física y hemos recuperado, como he dicho, un espacio que eran vestuarios de conservación y nos falta la habilitación de las máquinas que vamos a poner pronto y es una nueva alternativa a la policía municipal.